¡Pero mira! ¡Uh! ¡El Nobru que se enfrenta con Adicto a Free Fire! No le queda otra salida al señor Adicto que la de correr, corre fuera, corre en los leikers. Nobru que está moviendo, Adicto a Free Lata que ya cae. Más demoró Nobru subiendo que derribando esa lata. Nobru, Nobru que quiere castigarse, prepara. Así fue nuestra participación en el torneo de Torino, perspectivas completas. Yo y Lata no conocemos la palabra perder. Se viene realmente duro muchachos y ¿saben quiénes también están durísimos? Nosotros. Los participantes de hoy son una locura. Cuéntanos Killer, ¿quiénes son los...? ¡Vanlo! Ángel Fire y Zero8, Adicto al Free, Lata, Hamid y Sakura. Hoy van a estar viendo 24 dúos que son en total 48 jugadores. De esos 24 dúos vamos a tener que eliminar la mitad, gente. La mitad, cuello. Y de esos solamente vamos a clasificar 12 dúos en total para la gran final. Preparamos esto para mostrarles quiénes son los campeones de la Danna Cup en 2021. La Danna Cup fue de PvP. ¡Tómanla, turbinas por los aires! ¡Un sonido que le da comienzo! A esa edición en dúo 2024 de la Danna Cup. ¡Un sonido que le da comienzo de la Danna Cup! ¡Un sonido que le da comienzo de la Danna Cup! ¡Un sonido que le da comienzo de la Danna Cup! por los aires del mapa purgatorio se viene el fuego en la tierra nada más y nada menos que el momento para pagar sus pecados y señor en este segundo mapa y mientras tanto vemos que adicto al free está rompiéndola está reventando caían por ahí los primeros plomazos lata tiene que cubrir sin achete que está bastante cerca vamos a ver si logra contactar ahora en cualquier momento se puede ver algún afectado el bombazo y lata que se lleva tremendo bombazo no le queda otra salida el señor adicto que la de correr corre a correr los leyes que rapidito a correr adicto y adicto ahí poniendo entonces en práctica la de correr la del cardio sí señor cuidado eh que ya lo marcan por ahí parece que va a recuperar tiene un item no no le permitía el revivir y ahora se va por ahí con una y nada más irá menos que con un gpi en la espalda con una notica que dice mátame por favor vamos a ver si lo logra así que cuidadito con eso mientras tanto estamos viendo la estrategia ah que no está clicando em mim, sobe que eu paro o miro, sobe que eu paro o miro, vai, vai, vai molezinha de matar 100 de dano ¿Deu 100 de dano já? aham fue tengo la retumba en las urbinas no 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 y 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 por ahí estamos viendo que hay coincidencia de caída y 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 killer cuando quieras haz la presentación de la tabla de puntuaciones final quienes van y quienes vienen cuando quieras killer vamos a ver quienes clasifican si irá suficiente para donato y 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